Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Número 66, y continuamos con nuestro horóscopo del día de hoy. Libra, la balanza, el equilibrio, vístete hoy de un color azul para que tengas una sensación de amor, de estabilidad y que no sigas enfadado con el mundo. Tienes ganas de discutir, bueno, mira, usted agarra su colchón en su casa y le queda golpe al colchón. Pero qué bueno que puedas desahogarte esa ira con el colchón y no con las personas, porque a veces somos así, o agarra la almohada, muérdela, no sé. Entonces, señoras, tenemos que desahogar toda esa ira para no tener problemas en la calle, para no tener problemas con la familia. A veces es mejor gritar internamente, gritar en su interior de su casa y no los problemas sacarlo a la realidad de la calle. Y esto te lo digo porque a veces afectamos a nuestra propia familia, a nuestra propia madre, en ver que en este signo va a estar muy involucrado en problemas con su pareja. Hay separaciones y conflictos, pero todo se puede mejorar. Habla muy bien, hoy tienes la llave, pero la llave es que tú tienes que saber utilizar, abrir las puertas, tienes que calmarte. Veo mucha tensión, veo una alegría, veo un dinero que llega a tu mano. Y ya nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!